¡Saludos desde el Estadio Azteca de Ciudad de México! Las condiciones meteorológicas son espléndidas y tenemos muchas ganas de ver un gran partido de fútbol. Para quien no lo sepa, yo me llamo Manolo. Este otro que hablará luego se llama Paco. Hoy nueva cita con la siempre emocionante Liga MX. Estamos ganando de arrancar, Paco. ¡Oh! Manolo, hoy no creo que veamos ni una sola entrada fuerte. Nadie quiere lesionarse en estos duelos. ¡Venga Antonio, háblanos de la alineación del equipo de casa! ¡Cuatro, cinco, uno! ¡Lo tengo! Esa es la táctica elegida por este equipo que busca claramente hacerse con el control del medio campo. Mucho cuidadito que vienen gruñendo y con las garras sacadas. ¿Cómo va a jugar el equipo visitante, Antoñito? Hoy saltan al césped con un 4-4-2 convencional. Cuando los jugadores son buenos, la táctica es lo de menos. Así que el técnico ha decidido usar una formación muy sencillita. ¡Vamos! Paco, estamos en el Estadio Azteca, el estadio en el que juega habitualmente el América de México y la selección mexicana. Sí es, Manolo, aunque no sé si sabes que este estadio también ha sido la casa de otros clubes como el Cruz Azul o el Necaxa durante varios años. ¡Escuchamos el pitido inicial! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¿Te iré siempre o no lo crees así, Paco? Pues te diría que sí, Manolo, no creo yo que hoy fuera de casa vayan a lanzarse al ataque como locos. ¡Por fin! ¡Por fin! Sánchez Aquino Se le va No, no, la salvó Que bien filtró con intención Y el Américo Sácaro es de la esquina Pelota en juego, Kornel en corto El balón se pierde por la línea de fondo, Kornel Saca en corto para un compañero La defensa rechaza el córner De verdad, de verdad que esto no es fútbol Esto es antifútbol Puede haber peligro en esa jugada Golazo, 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 golazo Como era aquello Paco de tanto Va el cántaro la fuente Que gol Mira que se veía que esto podía llegar en cualquier momento La defensa no estaba tan atenta como debía Y el rival lo ha aprovechado para marcar Ha visto que ahí había espacio Y no ha dudado Lo ha hecho muy bien Y ha definido con mucha calidad Este tanto inaugura el marcador Recuerden 1-0 Dos Santos Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Martínez Aquino Sigue avanzando Vaya jugada individual Que se está marcando el colega Tiene opciones de centro Retrasa la bola Roger No me lo puedo creer No ha entrado Dios mío Pues créetelo ¿Por qué ha pasado? Quizás el ansia por ampliar la ventaja Le ha podido No lo sé Aquí no Podría haber una buena ocasión Mantra, 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 mantra El pase no le sale como esperaba Busca en el hueco Así se corta una jugada Sánchez Sánchez El pase que puede salir de sus botas Buen balón a la zona de peligro Bloquea el disparo Bloquea el disparo Y bloquea otro remate Que va directo a portería Vaya gilicorne Reyes Reyes Madre de mi vida Esto es un rondo infinito Es un gol cantado Paró Pero el balón sigue vivo No, no, no Banderín arriba No, no, no El pase es interceptado Chuta ahí Y evita el peligro desviando el disparo Oportunidad excelente para sacar un centro Aquí no Pasa la zona de peligro No duda ahí Vaya parada del portero Es un gato que evita el chicharro Increíble Marolo No se ven paradas como esa todos los días Córner bien sacado Despeja sin pensarlo Llegamos al ecuador del partido Todo el mundo a la caseta por 15 minutos ¿Qué te ha parecido este jugador? No ha estado mal en la primera parte Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido Así que buena primera parte la suya Arranca la segunda mitad Veamos qué sucede ahora Barrera Puede meterla al área Buen juego de toque mientras arma en la ofensiva En busca del empate Qué ocasión tan buena Reyes Fuentes Sánchez Ojo que planea algo El árbitro extiende los brazos Bien hecho Veamos cómo acaba la jugada Bloquea bien Dos santa Pase peligroso Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Ahí está creando peligro Prueba suerte Ahí ha salvado a su equipo ¿Cómo lo ves Antonio? Este cambio táctico Así es Manolo Los dos entrenadores van a hacer cambios en sus equipos Pues nada Antoñito Ya nos quedamos bien informados Sigue así el fenómeno Corner bien sacado Se escapa por el fondo Saque de meta González González Que viene interceptado Que viene interceptado ese ataque Progresa sin miedo El rival Recupera la posición Se disponen a sacar Desde la banda Aquí está el cambio Yo lo veía venir Valdés Como toca en el cuero Menudo estirado Abel Arquero Para salvar a su equipo Vaya parada Una parada muy plástica Manolo Seguro que la incluirán En el resumen del partido El saque de esquina Valaria Despeja el saque de esquina Balanzado hacia el rival Sus intenciones son claras La bola va al segundo palo Busca alejarla Y lo que hace es dejarla muerta Sánchez Busca el pase al hueco A ver que se saca de la manga Banderín arriba La jugada está anulada Cuidado hermano Que ha sido por un pelo Pero por un pelo de Maldini Bueno Desde aquí no era nada fácil de ver A mí no me lo pareció en directo Así que Chapo Buen trabajo por el línea Gracias por la información Antoñito Cambio de cromos Se va a producir una sustitución González Puede que este ataque Sea el último cartucho Del equipo El cuero se acerca En zona peligrosa El árbitro ha visto claramente El fuera de juego Escuchemos la voz de la sabiduría En la banda Habla Antonio Ruiz Bueno En línea estaba perfectamente colocado Y no se lo ha pensado Manolo Y cuidado que alguno aún se llevará una tarjetita por protestar Antonio gracias Martínez Que no paren Dice el colegiado Sigue el ataque Ojo Ahí vienen a por otro Y otro gol más La ventaja ya es importante Y ahí la tenemos La repetición del tanto que acabamos de ver Gran movimiento del jugador Para enganchar el disparo A escasos metros de la línea de gol Segundo gol del partido Y segundo del equipo Dos arriba en el marcador Victoria y lo celebra la grada local Tras la conclusión del partido Pues ganar con esta autoridad no es fácil En esta liga nadie regala nada Sin duda Paco ha sido el hombre del partido ¿A ti te parece igual? Hay que felicitarle Porque ha marcado un doblete Que ha sido fundamental Para que su equipo lograra la victoria Para que su equipo lograra la victoria